Si yo daba siempre a mi voz, de mi vida a tu niña, te ves tan útil, cuando yo no me esperaba por mí, por mí. Discúlpame, discúlpame, yo ya no puedo andar contigo, ya no puedes ser mi amiga, mi mundo me goce y mi amor. Discúlpame, discúlpame, como de lado en tu barrigo, ahorita te deje el preciso, y una nueva es por favor. Discúlpame, 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 discúlpame. Aquí empezamos. ¿Por qué está abierto el abierto? Venga, se lo dejó en la cita. Por tu amor estoy a punto de perder la vida, y yo por felicidad, porque no me comprendía. Como tú, unirse a una sola vez, si yo te amas bien y se lo pensó, de mi vida a tu niña, te ves tan útil, cuando yo no me quede, amor, por ti. Por tu amor, discúlpame, 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 yo ya no puedo andar contigo, nunca no puedes ser mi amiga, ni uno menos mi amor. Discúlpame, discúlpame, tómalena por tu camino, olvídate de tu exito, y una nueva es por favor. Discúlpame, discúlpame, oh, discúlpame, oh, discúlpame. ¿Por qué está abierto ella? Estamos en vivo. Venga, se pasa a apoyar al gordito sexy de la tarde. Casey, estamos en vivo. ¿Por qué estamos en vivo? No, 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 no. Para que seamos con los ramos. Vamos al baile, vamos al baile. ¿Te gusta cómo ven la crisis? ¿Tú qué dices, Eduardo? Y venimos combinados. Hoy nos combinamos. Vamos a seguir esta noche con este video público. Bienvenidos. Me da ahí. Me da volumen, me da algo rico para todos ustedes esta noche. Vamos a seguir disfrutando. Deme cariñito. Bienvenidos. Bienvenidos. Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si no te lo encontres de felicidad Tal vez alguien más te dará Y con tu amor, por tanto amor Y perdiste tu ser marichita Y con tu amor, por tanto amor Tú me vas a darle Y con tu amor Y con tu amor Pero hay, con tu amor Eso 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 Para todos sus amores hoy míos, bienvenido, bienvenido, para todos los amigos con la música, bienvenido. Con un estero que quiero vivir hoy, que solo es el momento en que escuché tu voz, que cuando en fin estemos juntos los dos. Y algo tan cariño, tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor, te quiero. Amor prohibido, no lo jura por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, no lo jura por el mundo, el dinero es mi pobre, también en mí y en el corazón. Oh, oh, baby. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, todo eso que te doy. No vale más que el dinero, porque es que el sabor, y cuando en fin estemos juntos los dos. Vamos a ver, chicas, dice. Que es poder de brindar, también la sociedad, a mí solo importa nuestro amor, te quiero. Amor prohibido, no lo jura por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, no lo jura por las calles, por las calles, porque somos de supremacy. Amor prohibido, no lo Y yo, te revito con el amor en mi cara Y tú, más remoros has sido que tu sangre Y yo, que me puse a disfrutar tus pies Te espero para conectar de ahí, compártanla para ir a ver Si una vez sigue bien, te amaba con el reto Si una vez sigue bien, te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez sigue bien, te amaba, y te olvidaba, miraba Si una vez sigue bien, te amaba con el reto, no sé qué hay Es el error, es cosa de ayer Bienvenidos a esta noche Y yo, yo sé que un día tú morirás Y tú, tú me todo te arrepentirás Y yo, yo me puse a disfrutar tus pies Y yo, yo me puse a disfrutar tus pies Si una vez sigue bien, te amaba con el reto Si una vez sigue bien, te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez sigue bien, te amaba, y que por aquí la vida daba Si una vez sigue bien, te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez sigue bien, te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Gracias Gracias Bien, como una música Muy bonito tema Comprueba la crisis Venimos, viene a los de acá, la de San Pelagos ¡Ven, ven, 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 ven ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Suscríbete al canal! 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 Rubio. Orgueta, junto a ella. Saludos, chicos. Esa es la tumbia. Abrajo tu empresa. Saludito. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Tumbia. Ahí estamos. Manten el aplauso para Princey, mi gente, que bonito. Arrimos de música. Vamos a hacer la música, a ver, algo. Arrimos de salsa. Arroba, metenle la salsa clásica. Muy vivo por ahí. Arroba, metenle la salsa. Arroba. Así. Arroba que límite. Arroba que no te quede. Y así me resulta decir que no. Bueno, y me parece que estar desde el mundo no me va a llevar. Voy a llamarme a repetir mis pensamientos. Y a la hora de tu amor va a ver que me quedan para vivir. Y es que tú no sabes para decir que no sentimientos y otra vez no sonar. Tú no sabes de eso, tú no sabes de eso, tú no sabes de él. Siempre diciendo que sí, con tu alma de ser, diciendo que no. Sé que hay otra cara para mí, sé que hay otra parado, soy más. Voy a llamarme a repetir mis pensamientos. Y a la hora de tu amor va a ver que me quedan para vivir. Y es que tú no sabes para decir que no sentimientos y otra vez no sonar. Tú no sabes de eso, tú no sabes de eso. Tú no sabes de eso, tú no sabes de eso, cuando el tiempo, con su mano de un poco, me estima el camino y se agarra el camino. Y no sabes de eso, que no hay derecho a Dios, no sé que es sin fiel. ¡Gracias! ¡George! ¡Gracias! 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 ¡Voy y me canto! Y se llenó como un tritón del saco No me quedas No me lo resumo Si, si! Mierdolo de agua Para vos mi compañera La gente calvada ¡Cerrando! Estoy pensando Como ese grande truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado Mira el resultado Mira, mira, mira Estoy pensando Que la noche es una vez más Pero mi corazón Ni se llenó Ni se llenó Por el trigo ¡Bienvenidos! 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 ¡En la casa, manoviladores! ¡Gracias! ¡Gracias medio público por estar! Esta noche no pueden faltar las presiones Tienes pecho, marito Lina Porque quedaba mucho a mujer esta noche Y no quiero que te la pasen a vivir Que te cuento de mí, en el balance Si no estás mal, no te comimos Si no tienes la terrencita, pides tu besazo ¿Me oí? Nos vamos a poner Una visita de tu vida Recorrer el parecido entre mí Y siempre llegó a la misma condición Tendría que arrancar el corazón No solo se dañamos contigo Si no tiempo será ¿Me oí? ¿Me oí esta? Esta es fanático la que es pensando Con la gente, con la otra vez ¿Me oí esta? ¿Me oí esta? Un día quiero que me diga quiero Un día quiero Y siempre tiene mis sostanzas Porque te quiero Si no siento ni con Panamá Si no siento en tu línea Mi mamá ¿Migras eh te quieras pagar? Para todas esas bella mujeres esta noche, bienvenidos a Paradise, eso, Marito Barrala y Shea, chicas, Orquesta Hondureña, Roger Corranco, number one. Una vez que me han destino tu gloria, y luego digo, Dios se le pide, lo que siento es de meter en mis brazos, y donde estarán de tu resumir, que igual siempre, sigo siendo tu esclavada, sigo siendo tu gran maldición, Y luego digo, Dios se le pide, lo que pasa. Una vez que te envíes, gracias. Y luego digo, Dios se le pide, lo que pasa es de meter en mis brazos, y donde estarán de mis brazos, que igual siempre, sigo siendo tu suya, sigo siendo tu niña mi namada. Y que a veces te quiera matar Te puedo conmigo y conmigo Sin ti me muero Si siento tu esclava Y no siento tu alma de miedo La que nunca te viva la pena La que siempre tiene mis conversos Por qué te quiero Si siento tu sombra Si no siento tu niña ni nada Ahí está, para todas esas bellas mujeres de esta noche Muchas gracias, bello público por sus aplausos Esta noche está muy bonito Noche de mes y gracias a todos nuestros colegas Amigas que están haciendo su esfuerzo Ya están viniendo a sus eventos Para venir y copiar con nosotros Vamos a seguir entonces Hola, bueno, sigamos Si no es un tema que le guste a mi mamá, al verano Con cariño Vamos a seguir la banca, la buena Vamos a seguir la banca, la buena ¿Cómo están? A través del tiempo ha ganido, escuchando que hablan del amor. Y sé que en la gloria del mundo divina me lo impuso Dios. Y yo me pregunto si eso es tan hermoso. Porque tengo que sufrir, si yo te hago tanto ni ver las razones. Porque no me hagas a mí. Si no hay un ser buena, te parezco de hoy. Porque me traiciona, voy a ver. Será que en el camino no para mí, tu amor es verdadero. A veces quisiera de buscar el amor, pero es que no puedo. No pierdo la esperanza de un día soltar, que yo soy tu lleno. No pierdo la esperanza de un día soltar, que me diga que quiero. No pierdo la esperanza de un día soltar, muchas gracias. La silla, marito, la silla Tengo el amor a los gordos Rijoles en mi corazón Cuando soy queriendo Yo me encuentro intenso por amor Y aunque unir mil veces Tu mano tengo a mí Que no me vuelvo a tomar Tengo que volver La marquilla del amor Me volvió a atrapar Si no es de igual a mi cabezo De dolor porque me traiciona Sé que la vida no va a tomar Un amor de mi cabezo A veces quisiera buscar amor Que no es que no puedo No quiero dar Un amor de mi cabezo Pero la realidad está la vida suya, que yo soy un dueño. Un cariño con el hermano en el hermano, el hermano Rao, el hermano Rao, go. Marito, Kenji. Marito, vamos a la mano. Gracias. Tiene la voz de Kenji. Bueno. Recuerden que esta noche hay una constelación de arquitecta por acá. Kenji va a cerrar con este tema.